La pandemia se encarga de quitarlo, de matarlo. La pandemia se encarga de quitarlo, de matarlo. La pandemia se encarga de quitarlo, de matarlo. Y hay un dicho que dice de una pandilla, de que la padre de la traición no muere. Hace falta mucho coraje para retirarse un tatuaje en El Salvador, mucho arrojo para escapar de las pandillas. En realidad, hace falta mucho valor para vivir la pobreza de El Salvador. El Salvador resiste con el aplomo del boxeador entrenado para encajar golpes sin descanso. Tras el fracaso de la tregua entre pandillas en 2012, se ha reconvertido en un país de muerte fácil, el más violento del mundo. Las pandillas imponen una violencia irracional. Viven del delito, asesinan y extorsionan. Controlan gran parte del territorio poblado. Una aplicación diseñada para turistas y foráneos, permite confirmar si el trayecto deseado atraviesa territorio hostil. Nuestro destino, el municipio de San José de Guayabal. Guayabal está apenas una hora de San Salvador. El paisaje cambia a mitad de camino, pero no solo cambia el paisaje. Guayabal vive una experiencia innovadora, pilotada por un alcalde peculiar. Disculpe, buscamos al alcalde, a Mauricio Vilanova. Mauricio Vilanova. ¿Aquí está la alcaldía? Aquí está la alcaldía. ¿Allá atrás? Sí, de lo más de la esquina ahí a la izquierda. Ahí está. ¿Aquí está? Sí, está cerca. Muy bien. Está cerca. ¿Va bien? ¿Tiene palma el alcalde, no? Bastante. Bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno, sí. Vale, vamos a saludar. Bueno. Cada mañana, Mauricio Vilanova se enfunda un chaleco antibalas, toma su arma automática y sale a patrullar. Se le conoce como el alcalde sheriff. Vilanova lo encaja con resignación. Prefiere pensar que si los vecinos reclaman seguridad, él asume el mando. Bueno, vamos a Cantón Palacio. Cantón Palacio es uno de los cantones donde tenemos quizás la mayor cantidad de pandilleros de la 18 revolucionaria. El palabrero es el máximo líder de una clica. Es el que ordena, el que da la orden y el que al final de cuentas le llega casi todos los insumos, ya me se renta el dinero que es el producto de la venta de drogas y todo y le llega el palabrero. Al palabrero del Cantón Palacios le apodan payaso. Un tipo escurridizo. En realidad, un delincuente de poca monta que hace mucho daño a la comunidad. Mauricio Vilanova sigue sus pasos desde hace meses. Desde que salimos, los pandilleros saben ellos que nosotros venimos ahorita. Ellos tienen un sistema de comunicación tan efectivo que tienen postes desde la salida del pueblo hasta en esto. Es bien divertido cuando yo vengo suelo sin seguridad de la policía. Sale uno y sale hablando por teléfono, a los 40 metros sale el otro, sale el otro como diciendo que tenemos bien controlado. Cuando vengo con los soldados y con los policías no, porque a esos jóvenes les trata de sacarle la información que tienen en los teléfonos. Nunca un poste tendrá memorizado el teléfono del palabrero con su propio apodo. Al payaso aquí lo tienen como gloria, como los nombres de mujeres. Los móviles son el camino más directo para atrapar a los pandilleros. Por eso los cambian casi a diario. El otro camino, sus mujeres. O sea que aquí vive una de las mujeres del palabrero. Del palabrero. No sé a esa mujer que hay allí, en frente a rojo. No la veo, pero es... No, no es ella. El palabrero tiene ahí, si es posible, tiene cinco o seis o más. Jaína, va. El Cantón Palacios es la típica aldea centroamericana. Casas desperdigadas entre caminos de tierra y mucha vegetación. Un entorno ideal para eludir el peso de la ley. ¡No traen, no traen! Los vecinos saben que se respeta a las autoridades, pero se obedece a la pandilla. No es fácil pillar a los pandilleros por sorpresa. Intervención. Vamos a intervenir en un lugar donde se reúnen. Si los venimos en el vehículo, rápido oyen el zumbido del vehículo y ya les avisan de que ahí viene la autoridad. En cambio, cuando nosotros nos desplazamos a pie, por verera, cuesta un poquito más, pero es más efectividad. ¿Qué forma? ¿Por qué? La casa está vacía. Los pandilleros han escapado. El payaso ha vuelto a recibir a tiempo el chivatazo. Ellos, cuando van a cometer algún hecho, se van por verera. Se concentran en una casa de estas, destroyer, y aquí, si el hecho lo van a ir a ocasionar en algún cacerillo de esta zona, aquí se van ellos rectos hacia el cabal. ¿Y en algún operativo como este habéis agarrado alguna vez pandillero? Sí, correcto. Ya hemos agarrado a varios, durmiendo, o igual, haciendo cualquier hecho delictivo, cometiendo cualquier hecho delictivo. Pero sí hemos agarrado, ya hemos capturado. ¿Y qué armamento tienen ellos? Pues ellos cortan fusiles M16, escopetas, y armas cortas, 38, 9 milímetros y 45. ¿Y están adiestrados? Es decir, ¿manejan bien el armamento? Pues la verdad que cuando han matado en algunas ocasiones a personas de acá, se ve que sí manejan bien el armamento. Colonia Santa Marta II de la capital, San Salvador. Una unidad de la policía acaba de recuperar una casa destroyer. El agente, encaramado en el tejado, actúa de estandarte. La policía ha vuelto para quedarse. En la carta, estamos en este sector. Todo este sector, todo este cuadrante, es el que tenemos del sector de responsabilidad, y es el que está asediado por las pandillas. El plan consiste en proteger la vivienda hasta que regresen sus legítimos propietarios. Pero los mismos policías saben que eso es casi imposible. La familia fue expulsada por la pandilla, huyó a Estados Unidos, y seguramente nunca se atreverá a reaparecer. Las paredes de San Salvador encierran valiosos mensajes. Ahí encontramos el mejor de los códigos, la pista más certera para saber la tierra que pisas. El paisaje urbano no varía. Casas bajas y calles anchas de las que brotan callejones. Pero en cada intersección, en cada esquina, un placazo señala la pandilla dominante. Hay tres, la Mara Salvatrucha que juega con el número 13, y dos escisiones de Barrio 18, la 18 sureños y la 18 revolucionarios. La Salvatrucha tiene un factor más identitario, más salvadoreño, pero las tres son igual de salvajes. Salta la alarma, localizado un sospechoso cerca del mercado central de Abastos. Todos los coches patrulla se lanzan a la captura. Ahí este, con jeans negros también, por ahí está. No sabemos si es el propietario sector, ¿alguien puede verificar? 9-11, Steven le va a verificar ahí el vehículo. Y solamente verifica ahí, haga la llamada al correspondiente. Hay casi 30.000 policías en El Salvador. Casi todos dedicados a luchar con mano dura contra las pandillas. Así se llama la estrategia mano dura. Hubo una época de violencia desatada en que la estrategia mano dura se quedó corta. Se decidió entonces redoblar la represión y a alguien, quizá limitado de léxico, se le ocurrió bautizar la nueva estrategia como super mano dura. En ocasiones la mano se excede en dureza. Testigos confirman que algunos agentes se han extralimitado en operativos amparados, quizá alentados, por las propias autoridades. La prensa denuncia casos concretos en que la policía manipula versiones y presenta como pandilleros a simples ciudadanos víctimas de los tiroteos. Lo publica el diario digital El Faro. ¿Ha iniciado usted algún tipo de investigación para confirmar si esto que denuncia El Faro es cierto? Sí, claro, claro. Es que lo que pasa es que aquí hay una diferencia entre la acción periodística y la acción policial. Lo que sí te puedo decir con absoluta certeza es que una institución como la policía hoy en este momento y que es incluso fruto de sus orígenes, de los acuerdos de paz, no está en la disposición de encubrir hechos de ese tipo. ¿Y se autoriza ni se ha hecho? No, no se autoriza ni se ha hecho, claro que no. Dicen que no hay razones para sospechar que hayan malos procedimientos. Ese mensaje ha calado en la policía y entonces se ha convertido en algo habitual que nos encontremos con pandilleros muertos todos los días, supuestamente después de atacar una patrulla, supuestamente después de un intercambio de disparos. Pero no se investiga en ninguno de estos casos. Yo, esto es a percepción personal de un periodista que desde enero de 2011 no cubre más que violencia en este país, yo estoy convencido de que están operando grupos de exterminio, escuadrones de la muerte o como le quieran llamar, donde hay involucramiento de miembros de la policía de El Salvador. Cuando tú me preguntas, por ejemplo, por grupos irregulares, yo con certeza te digo, hasta hoy no tenemos elementos que nos prueben. Pero cuando eso suceda, si algún día llega a suceder, Antonio, yo soy el primer convencido de que debemos demostrarlo ante los ojos de la opinión pública. Este paísito nunca lo tuvo fácil, o sea, vivió regímenes militares, guerra. Esta ha sido una historia montada en la injusticia. La historia de El Salvador está marcada por la violencia y la injusticia. Pesa mucho y ayuda a entender el laberinto salvadoreño. Como en toda la región, un pequeño grupo de familias controla la tierra. Se dispara la brecha entre los tremendamente ricos y los miserablemente pobres. El poder se alía con la oligarquía. Es la oligarquía. La iglesia católica predica contra la desigualdad. Con Romero Dios pasó por El Salvador. A los hombres del ejército les suplico, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Las balas silencian sus denuncias. Monseñor Romero cae asesinado por un escuadrón de la muerte. Marca un antes y un después de nuestra historia. El país se parte en dos. También la familia de Marisa, retrato de la gran paradoja salvadoreña. Ella dedica su vida al proyecto de Monseñor Romero, consciente de que es su hermano, el mayor, Roberto de Abuisson, quien ordena el asesinato. No ha sido fácil hasta estos tiempos todavía, ¿verdad? Porque el apellido suena. 1980. Estalla la guerra. Dura 12 años. La paz no acaba con el horror. Alguien, desde Estados Unidos, decide echar más leña al fuego. Algún asesor estadounidense, con la lógica de un mono, se le ocurriera deportar a cerca de 4.000 pandilleros con récord activo en el sur de California, a países en guerra. Esos 4.000 pandilleros son la siembra de una violencia descontrolada. Un país sometido, inundado por las pandillas. En todos los departamentos hay clicas. El departamento que menos clicas tiene es Morazán, con un pasado guerrillero muy fuerte, donde solo hay 18 clicas. El que más tiene es San Salvador, donde hay 216 clicas. 216 estructuras de las pandillas. En un municipio que es una galletita. Que las pandillas en realidad son la más cruda expresión de una sociedad descompuesta. En este país no solo la pandilla mata. La pandilla, de alguna forma, es un reflejo de lo que nosotros somos como sociedad. Nosotros hemos estado esta mañana en el Cantón Palacio. ¿Usted ahora tiene posibilidad de saber si la situación en el Cantón Palacio ahora mismo es tranquila? Ahorita mismo le puedo poner a prueba el sistema. Omito el nombre por su seguridad. Es un vecino de... Es un vecino del hogar. Sí. Vaya, contame, ¿hay novedades en el Cantón? Este, fíjese que sí, este, se han estado moviendo y han llevado dos bichos, no sé de dónde, pero tienen tres días de estar ahí. ¿Y dónde se están quedando? Arribita de la torre se están quedando. ¿Y del payaso qué sabes? Ahí anda. ¿Con ellos? Sí, ahí anda con ellos. ¿Y cuántos andarán ahorita con el payaso? Esos dos bichos y el leo y el otro bichito este de ahí de la casa de piedra. Mira, ¿y qué armas andan ahorita? Ahorita el payaso anda una cuarenta y cinco y una tres ochenta, sí, tres ochenta. A ver si puedes postearme a alguno de ellos. Eh, dígame que... Por lo menos a estos dos y al payaso, porque voy a tener un grupito fuerte, listo para... Pero hay que saberlo postear, ya sabes cómo hacerlo, va. El problema es que me voy a topar con una policía y me quieran pegar ahí... Hablas inmediatamente conmigo. Además, si te vemos cerca de ellos, te vamos a pegar un poquito para que no vayan a creer que vos le has puesto... No, yo le digo no porque me vas a pegar, porque me va a ir a partir un palazo. No, hombre, no te preocupes. Así persigue Mauricio Vilanova al payaso. Y así buscará al sucesor del payaso cuando éste caiga. Es otro laberinto salvadoreño. Si las pandillas vigilan a sus vecinos, Vilanova busca a vecinos que vigilen a las pandillas. Su método, sus ademanes, sus paseos por calles solitarias, explican bien por qué se le conoce como el sheriff del Guayabal. No juega con rodeos, es directo. También cuando se dirige a padres de pandilleros. Porque muchos están jodiendo. Ayúdame. Yo te tengo cariño de estos hijos, pero los que andan en malos pasos hay que enfrentarlos. Hay que hacer algo. ¿Qué tal está? Sí, siempre, trabajando. ¿Cómo ha estado el día? ¿Tranquilo? Aquí sí. Aquí sí, pero ¿y a dónde ha estado feo? En el callo. ¿Han estado derrendiendo? Más o menos. Hola, ¿qué tal está? ¿Qué tal, cómo está? ¿Cómo ha visto? ¿Está todo tranquilo? Aquí vinieron a pedirme 12 mil dólares, así en el momento, como a las 10 de la mañana. Vino un joven, bien vestido, así, pero vestido pues con sus buenas cadenas y todo, sin camisa para que lo viera cómo estaba todo, su actuado. Y me dijo, aquí venimos, me dijo. Entonces le dijo, ¿cómo que venimos? Sí, me dijo, aquí venimos, me dijo, usted ya sabe. Bueno, yo como me enojé. Aquí estamos dispuestos a morir. Tomo, ya vivimos bastante, Lesslie. ¿No le tenemos miedo a la muerte? Yo no le tengo miedo a la muerte, ¿oíste? Que quede claro. Hoy ya no vienen. No, hoy ya no vienen. ¿Y si vienen, avisa? Ah, no, inmediatamente, inmediatamente. El alcalde Mauricio Villanova tiene una particular manera de entender la seguridad de su municipio. ¿Puede servir ese sistema de ir un poco por libre como solución? No, es que mira, yo creo que ninguna solución que tenga que ver con invertir los papeles funciona. Y eso, la historia te lo demuestra. La reacción de Howard Cotto se entiende, pero la historia demuestra que todos los métodos utilizados han fracasado. Todos. Incluida la tregua de 2012, negociada al margen del gobierno, pero aceptada por todos los ranfleros. Sirvió para confirmar la sólida estructura de poder de las pandillas. Tienes que hacer mucha política mafiosa para que cuando 20 hombres dentro de un penal ordenaron en marzo de 2012 que no hubiera homicidios, en este país llegó a haber un día sin homicidios. ¿Por qué fracasó? Por dos cosas. Porque la sociedad civil está totalmente en contra. Y porque no hay dinero. El fracaso de esa tregua disparó los índices de homicidios hasta convertir a El Salvador en el país más violento del mundo. Cuando en portada rueda este reportaje, la media alcanza los 20 homicidios al día, más de 600 al mes. Basta una breve guardia en la puerta de la morgue de San Salvador, de apenas 10 minutos, para presenciar un continuo flujo de vehículos cargados de féretros. Aquí el cuerpo va a ir al lugar de velación que sería en la casa de los familiares del fallecido. Y después al entierro. ¿Tenéis mucho trabajo? Sí. La mayoría son homicidios. Durante las últimas semanas ha descendido la criminalidad. En gran parte porque las pandillas han prometido apretar menos el gatillo. La policía sostiene que está relacionado con su mayor eficacia. El debate sigue abierto y solo el tiempo dirá si el descenso marca tendencia o es solo un espejismo. Los políticos de este país no entienden que son las pandillas. Tú no puedes extirpar un tumor que en realidad ha hecho metástasis en todo el organismo. Son médicos que quieren curar una enfermedad que no entienden. O sea, son ortopedas intentando curar cáncer. En otras palabras, falla la prevención. El Estado renuncia a lanzar iniciativas que alejen a los jóvenes de la desesperación. Derivan el problema a las ONGs. Cinde es una de ellas. A mí me internece mucho ver el miedo en los ojos de los niños. Ver el miedo en las expresiones de los niños. Se considera salvado a todo chaval que cumpla los 16 años arropados por quienes le quieren. Para lograrlo es fundamental cubrir las ausencias de los padres y ofrecerles las herramientas que les hagan más fuertes. Los jóvenes ahora nos están cobrando esa invisibilidad en que vivieron tantos años. La propuesta del poder contra la violencia ha consistido en curas de choque, pero sin abordar el origen. La estrategia comienza y termina en la represión, aún sabiendo que solo con represión no se soluciona el problema. Si tú continúas bajo esa lógica de únicamente reprimir el delito, vas a tener un país donde el último que caiga preso va a tener que echar llave y tirar la llave para afuera. ¿Te costó salir? Me costó tomar la decisión. Prácticamente de mi infancia ahí crecí. Y como que agarré valores negativos, pero ahí crecí. ¿Tu vinculación con la Mara ya está rota? Sí. No, no, definitivamente que no. No tengo ningún tipo de relación. Acceso correcto. No es nada fácil para un expandillero encontrar trabajo. Rafael Guzmán es uno de esos pocos privilegiados. Trabaja en la maquila del LIC 91, un proyecto muy personal de Rodrigo Bolaños. Nosotros no contratamos pandilleros, contratamos expandilleros. Y la metodología que ocupamos es a través de las iglesias. Hay un proceso de alrededor de seis meses que toma para descontaminar a la persona. Y entonces el pastor viene con nosotros y nos dice, miren, este muchacho yo lo certifico, que él puede ya insertarse en la fuerza laboral. LIC 91 se dedica a confeccionar camisetas y sudaderas para una treintena de universidades de Estados Unidos. Pero no solo produce, asume también su responsabilidad social. Ofrece a sus trabajadores la posibilidad de mejorar su formación con estudios universitarios. El negocio funciona, da beneficios y funciona aún mejor cuando los empleados son expandilleros. Yo tengo en todos lados personas que han pertenecido a la pandilla. Pero es un módulo que nos ha enseñado, nos ha demostrado su tenacidad. Es de los módulos, si no es el que saca más eficiencia, es de los que saca más eficiencia. Pero en promedio, en los últimos seis años, es por arriba un 10% más eficiencia. Los expandilleros están mezclados con el resto de los empleados. No hay manera de distinguirlos, salvo por una marca indeleble, el tatuaje. Todo tatuado, todo verde, porque yo creía que no había otro camino. Y que o caía preso o me mataba. Los tatuajes algunos tienen significado. Por ejemplo, este es que estuve preso, este es un garitón. Este es como dicen, un alucín. ¿Un alucín? ¿Alucín? Alucín, un pensamiento. Ajá, un pensamiento de un pandillero que está analizando su mente las mujeres, la cárcel. Y él se ve aquí, viejo en la cárcel. Las dos caras de la vida. A ver, ¿cómo son las dos caras de la vida? Hay veces reímos, hay veces lloramos. ¿Y ahora estás en qué fase? Estamos riendo. Veo aquí un número que es el 18. 18. ¿Qué era tu pandilla? Sí, la pandilla, la clica. Tocarme el número es atentar contra la pandilla. Y atentar contra mi vida, porque si yo me los quito, pues, ellos me matan. Y es lo que hablábamos hace un rato. Porque esto es una marca de por vida. No la podemos quitar. ¿Ya has tenido problemas por algún momento? ¿Porque alguien te ha reconocido? Sí, sí, ya varias veces han intentado matarme. ¿Quién? La otra pandilla. ¿Ah, sí? Sí. Sí, o sea, no es fácil salir porque quiera ser o no uno causa daño. Hay gente resentida todavía. Y yo tengo algo bien presente de que la gente no va a venir y le va a decir a uno, felicidades, cambiaste y me mataste a mi hermano, me mataste a mi familia, pero felicidades no. Siempre hay gente resentida. La sociedad está resentida. ¿Y lo entiendes? Sí, yo lo entiendo. Yo sé que lo entiendo, pero yo les quiero dar a entender, o sea, que podemos cambiar y que todos necesitamos una segunda oportunidad. El problema es que no hay segundas oportunidades. No hay muchas segundas oportunidades. En este país no hay segundas oportunidades. Por eso hablamos de empresa. Una segunda oportunidad. Los pandilleros y la gente de su entorno suman más de medio millón de personas, casi el 10% de la población. Cuesta imaginar un futuro para El Salvador marginando a todas esas personas. ¿El proyecto LIC podría ser el proyecto El Salvador? El proyecto LIC podría ser el proyecto El Salvador. Tenemos siete años de estar en este proyecto y hemos visto cómo las personas se han restaurado. Expandilleros que no tenían un futuro, ahora ya están en la universidad. Muchos estudiando tercer año de leyes. Se habla mucho de segundas oportunidades, de prevención. De lo que no se habla, al menos en público, es de negociación. Es tema tabú para los políticos salvadoreños. Aunque en privado asumen que poco se puede hacer sin llegar a algún tipo de acuerdo con las pandillas. Luego viene toda la hipocresía de que no se negocia. Aquí se negocia a diario con las pandillas, porque ellos son el estado fáctico en algunas zonas. Entonces, negocia el panadero, negocia la maestra de escuela, que necesita mantener su escuela tranquila y que salgan los muchachos que no son de esa comunidad y lleguen hasta su comunidad del barrio 18 y pasen por su NMS. Negocia el que tiene que ir a reparar una tubería de la administración de acueductos y alcantarillados y negocia la empresa multinacional millonaria. Lo que no le gusta es que aparezca esto como una negociación clara. Se han autocríticos. ¿Y negocia el periodismo también? Sí, el periodismo tiene que acercarse a ellos como fuente. Hay zonas donde los periodistas les tenemos que pedir permiso a los pandilleros para entrar. ¿Qué se puede negociar con una pandilla? No creo que se pueda negociar nada. Yo, en eso, mi posición es clara y no vas a llevarte ninguna primicia. Días después de esta entrevista, el faro revela que el actual ministro de Gobernación y jefe directo de Cotto se reunió con las pandillas en 2014. Buscaba un acuerdo que garantizara la victoria de la izquierda en las presidenciales. No fue el único. Esos días, el portavoz del candidato del derechista Arena se reúne también en secreto con líderes de las tres pandillas. La imagen se pierde, pero se escuchan propuestas para mejorar las condiciones de vida de los presos pandilleros. Pero sí se puede, digamos, flexibilizar las condiciones que se están dando en el penal. Las iniciativas traicionan el discurso oficial de los partidos y retratan la hipocresía de una clase política que desde la izquierda o la derecha niega lo evidente. Los principales actores políticos de este país han llegado a la misma conclusión. Hay que dialogar. Con estas exclusivas, el diario El Faro revoluciona el debate político en El Salvador. Llegan amenazas. Los reporteros tienen que reducir su presencia en la calle. Salimos con muchas dificultades. Entonces, por eso, rápidamente por chat, avisamos a todos de que si había algo para irse para el fin de semana, no entráramos y que tuviéramos cuidado en cualquier caso. Los jóvenes reporteros de El Faro practican un periodismo vibrante, premiado y respetado en toda Centroamérica. Y también comprometido. Incluso, asumiendo que algunos de sus lectores les perturban las duras historias que revelan. Nosotros creemos que el periodismo que nos incomoda, pues en realidad está fallando. O sea, el buen periodismo tiene que incomodar. Somos un país donde el río que nos divide se ha hecho muy largo. Y en una ribera vive muy poca gente. Y la otra ribera está saturada de personas. Y no tenemos, como lo teníamos cuando existía Monseñor Romero, no tenemos a un barquero que se pase de un lado a otro. Es que es lo que El Faro intenta hacer, ser una especie de barquero que... Al final nosotros le hablamos a la gente que tiene internet, que solo es cerca de un 22% en este país, pero le contamos las historias de ese lado del río. Están completamente desconectados. Es decir, los políticos no entienden qué pasa en los barrios de pandillas. No saben mencionarte cinco nombres de clicas de este país, donde hay cientos de clicas. Antes de salir de nuevo de patrulla, Mauricio Vilanova y sus ayudantes repasan las fichas policiales. Vamos a revisar cómo estamos con la información del Cantón Palacios. En los archivos disponen de datos de casi todos los pandilleros del municipio, los que están presos y los que andan libres. Este es el palabrero actual, este es el que nos ha costado y nos cuesta. ¿Y dónde está ubicado? Está ubicado entre el río El Zapote y la Casa de Piedras. Tiene a cargo varias muertes que le ha dado la orden y ha participado en alguna de ellas. No lo hemos podido capturar. ¿Eso no ha estado preso nunca anteriormente? No, no. Lo protege mucho el entorno de él y la familia. Pero no perdemos la fe que lo vamos a capturar. ¿Cuál es el número? Salta una nueva alerta. Un pandillero intenta extorsionar a un tendero. Lo denuncia un vecino al teléfono del propio alcalde. Vea cómo se activa. En segundos es una comunidad la que está en contra de todo y a favor de lo que estamos haciendo. Es casi seguro que no será el payaso. Un palabrero no se dedica a recaudar dinero. Se lo ordena a sus bichos. El alcalde Vilanova lo sabe, pero no pierde la esperanza. ¿A quién? Y salir ahí, que la patrulla le sale, ¿ya? Porque si sale para arriba es más fácil. ¿Ahí estaba el de negro? Sí. Vale, volcó. Vale. La gente se puede levantar en la tienda. Vale. El Holman, el Holman, ahí. ¿A dónde? A la derecha, a ver. Sí, ahí viene. Ey, 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 ey. El Holman. Háblele a Ciro, ahí está. Ciro, 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 Ciro. Ciro. El Holman, ahí viene. Es este. Hola. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Holman somos vos? Sí, ¿Holman somos vos? Sí, ¿Holman somos vos? Ah, la potría anda con una 357. Está fichado y ha andado, ha andado... Mando al cuello, ¿puedes? Te mandamos al cuello. Rápido, bien. Te relajaste. Ha estado haciendo cosas ahí en la cruz ahorita. Para la iglesia voy. Sí, y andas tomado. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, Mauricio. El que está metido en lío, sos vos, no yo, papá. No, hombre, mire, si estoy estudiando, estoy. No, hombre. Tome fotos, viejo. Para la iglesia voy. Se nota que va a parar y ya andas como los atragos. No, hombre. Sí. Para la iglesia voy. Hay que llevárselo. Y ya le voy a hablar porque parece que estuvo renteando, no hay quién. Una 3.57. Es que acabamos de llegar a Holman, que estaba aquí. Holman entra tranquilo en comisaría. No es la primera vez que cae. A pesar de que toda la información que le han pasado al alcalde es correcta, Holman ni siquiera duerme en comisaría. Vuelve a pisar la calle un par de horas después. Domingo por la mañana. Hay poco tráfico en el distrito centro de San Salvador. El subinspector Álvarez dirige un operativo. Trabajo todos los caballeros, por favor. El criterio que se utiliza es las rutas que circulan por aquí. Algunas de las rutas, la mayoría circulan para sectores que son conflictivos de bandilla. Los caballeros, los caballeros, los caballeros, los caballeros. Solo estos tatuajes. El pecho, la palpa, lo tienen más. Puedo verlo. Ábrese de poca. ¿De dónde eres? De Apopa. ¿De Apopa? En los últimos meses se han sucedido las protestas policiales. El nivel de exigencia es altísimo. Y cada vez están más expuestos a la violencia de las pandillas. Cobran poco. Y eso les obliga a habitar barrios humildes. Controlados por pandilleros que les conocen. Los combaten con uniforme. Los sufren de paisano. No es fácil vivir así, tener una familia, llevar a los niños al colegio. Muchos pasan sus días libres recluidos en sus viviendas. El problema se tiene que tratar de raíz, ya que es un problema cultural. Hoy por hoy se está manejando más que todo solo con represión. Yo debería ver ambas situaciones, represión y prevención. Es curioso que lo digas, son policías, ¿no? No es curioso porque cualquier persona, nosotros como policía, somos un ciudadano más. Por eso no es curioso que lo digamos, porque somos una policía nacional civil. Pero de igual forma, lo que está a simple vista no se puede tapar con un dedo. Por más que hagamos nosotros esfuerzos como policía, jamás vamos a poder erradicar esa situación. Monseñor Romero siempre defendió que El Salvador tiene salida, que no es un callejón oscuro. Muerto Romero, El Salvador busca su salvador. Y solo podrá llegar con el tiempo. El tiempo necesario para impulsar la educación. Para desmontar la desigualdad. Para devolver la fe en la política. Tiempo para alumbrar un futuro a la juventud. La duda es si El Salvador dispone de todo ese tiempo.